Yo creo que lo que habíamos hecho en el partido anterior no era por un tema de rendimiento, sino que un tema más que nada de logística, en el sentido de que queríamos hacer minutos con algunos de los chicos, queríamos que oxigenara al resto porque venían cansados, recuperar algunas lesiones y hacer minutos con los chicos de la sub-20 que nos previsábamos. Y fue esa la razón y ahora nuevamente a retomar el camino del equipo, porque no quiere decir que alguno que jugó el otro día pueda ser titular en este partido. Eso lo estamos viendo, hicimos un poquito de fútbol, mañana otro poco. Como tenemos tan pocos días, lo vamos a dividir el fútbol en dos partes y mañana después del entrenamiento del fútbol definiremos el equipo. Vital la participación, tres partidos importantes. Sí, gracias a Dios sí, porque eso quiere decir que el equipo está en buena senda, porque estamos en un lugar privilegiado y bueno, cuando uno está en una situación de esta, todos los partidos son decisivos, son finales. Bueno, Auris va a ser una final, después va a venir lo que es la U, después va a venir San Martín y así sucesivamente, pero nosotros ojalá todos sean finales porque quiere decir que estamos defendiendo cosas importantes. ¿Auris hay que presionarlo a diferencia de otros rivales que vienen a Gatrosquillo? No, las charlas técnicas. Auris, te puedo decir que es un buen equipo, con muy buenos jugadores, con un muy buen entrenador y que para el equipo que tiene seguramente tendría que estar más arriba, pero bueno, son circunstancias del fútbol, por eso tenemos que tener mucho cuidado contra un gran equipo que hizo un muy buen torneo internacional y que dejó muy bien parado el ejercicio del fútbol. Parece que no sabe venir a tirar atrás a Auris. ¿Cómo juega? Y los jugadores, o sea, el equipo que tiene Auris seguramente va a jugar igual a igual como cuando fuimos nosotros a jugarle a su cancha. Es un partido no abierto, pero sí jugado igual.